Estamos con invitados de la vecina localidad de GAN, José Luis Dueñas y... Jimena Dueñas. Y Jimena Dueñas, la hija de José Luis, para entregar el primer premio del primer sorteo mensual que estamos haciendo en estos sorteos que hace el canal. Es de 5.000 pesos y bueno, felicitaciones. Y decinos algo, a ver, ¿cómo fue que te enteraste, si te llamó la gente de GAN? A ver, decinos algo. Sí, la verdad, bueno, muchas gracias ante todo a Canal 6 y a toda la gente que trabaja en él. Y la gente de GAN ha sido muy solidaria porque me han avisado, creo que la mayoría de que tienen Canal 6. Así que bueno, tienen buena audiencia y ojalá sigan todo así. Muchísimas gracias por este premio. Bueno, a ver, decinos algo. ¿Vos atendiste el teléfono en tu casa? Sí. ¿Y qué te decía la gente? Un montón de cosas. ¿Como qué, por ejemplo? Uy, tu papá ganó un premio a 5.000 pesos. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué le decimos a papi? ¿Que te lo dé a vos? Sí. ¿Tenés una hermanita más? ¿Alguien hermano? Dos hermanos grandes. Entonces lo vas a tener que repartir entre los otros. Sí. ¿Qué te gustaría comprar, a ver? El, ay, no sé, el vestido de la comunión. Muy bien, o sea que se viene la comunión. El vestido de la comunión está pago, entonces. Ya es un problema menos para papá y mamá. Sí. Bien, muchísimas gracias. Les agradezco de que hayan participado y bueno, chau. Chau. ¡Gracias!